No eres la única concursante de este concurso que ha empezado con muy buenas actitudes. Los hemos tenido así. Natalia del año pasado. Una tía que era perfecta. Siempre. Perfecta. Que le costaba un huevazo. Evidentemente que le costaba. Y se lo curraba como nadie. Y en eso tenéis algo en común. Pero como nadie. Pero eso, hostia, despierta la admiración de todo el mundo. Que te cuesta lo tuyo, evidentemente. Pero por eso lo valoramos tanto. Y cuando vemos algo que es capaz de dar tanto, al menos yo hablo a título personal, yo exijo al máximo porque sé que puedes darlo. Hay gente a quien no puedo exigirlo tanto.